Jornada de movilizaciones y convocatorias del movimiento 15M en Madrid y Barcelona. En la capital madrileña, medio centenar de indignados se han concentrado este viernes a título individual frente al Ministerio de Trabajo e Inmigración para protestar contra la reforma de la negociación colectiva al considerar que ésta pretende recortar los derechos de los españoles. ¡Esta reforma la vamos a parar! Los empresarios quieren aumentar el poder de la dirección de una compañía en las decisiones internas y decidir sin condiciones sobre asuntos como los salarios, las jornadas o la movilidad funcional y o geográfica. Mientras que en la ciudad condal, los indignados de Plaza Cataluña han convocado hoy a la ciudadanía a dos acciones para protestar por los recortes presupuestarios los días 14 y 15 de junio frente al Parlamento de Cataluña. Reivindicamos la legitimidad de la desobediencia civil para oponernos a la aprobación de leyes injustas. Por esto mismo, el martes 14 de junio a las 7 de la tarde, animamos a todos y a todas, a toda la ciudadanía, a que acampe junto a nosotras delante del Parlamento en el Parque de la Ciutadella. Y en cuanto a la posible respuesta de la policía, que fue criticada tanto en Madrid como en Valencia, el ministro del Interior ha advertido de que si los manifestantes se comportan violentamente, la policía actuará con firmeza. Si algo se puede decir de la policía es que está siendo extremadamente prudente, yo diría extremadamente prudente e inteligente, como es siempre la policía española. Ahora también le tengo que decir a todo el mundo que esa prudencia se transformará en firmeza si hay violencia. Rubalcaba también ha defendido que la policía ha tenido y está teniendo una actuación impecable y prudente, no con la intención de armar líos, sino, según sus palabras, de resolverlos.